... Buenas noches y bienvenidos. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han comparecido en rueda de prensa esta mañana para anunciar el incentivo municipal al alquiler residencial. La concejala de fiestas, Pilar Ramírez, ha presentado también esta mañana dos eventos preparados para este mes. La velada azul con Calima, El Morta y Araceli González y la velada de agosto con Priscila and the Factor, Rompeolas, Nuevo Día, Alborea y Rocío Alba, entre otros artistas. Y esta mañana José Luis Espejo y Víctor Navas han reclamado a la Junta que reactive el proyecto de ampliación del ARE casi dos años después de la situación que sigue siendo la misma. El Ayuntamiento de Benalmádena continúa con su esfuerzo para solucionar la falta de viviendas de alquiler residencial y ahora presenta una nueva ayuda que esperan ayude a resolver esta problemática. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han ofrecido una rueda de prensa esta mañana en Alcaldía para hablar sobre los incentivos al alquiler residencial que el Ayuntamiento va a lanzar para combatir la falta de solución habitacional de larga duración en el municipio. Era importante poner en marcha esta ayuda de la cual venimos trabajando hace bastante tiempo y que ahora hace unos días veía como otros ayuntamientos están tomando la misma iniciativa. Se trataba de regular el alquiler residencial frente al alquiler turístico. En los municipios precisamente costeros que vivimos y dependemos del turismo, el alquiler turístico se ha convertido en un fenómeno, poniendo en riesgo la posibilidad del acceso a la vivienda por parte de familias y personas que trabajan y que tienen un sueldo humilde y que tratan de llegar a final de mes en un contexto en el que los alquileres se disparan a consecuencia del alquiler turístico. Por eso se hacía necesario la intervención de la Administración local para tratar de regular el mercado, la forma en que podemos hacerlo y dentro de nuestras competencias. Porque entiendo que tiene que ser el Estado y las comunidades autónomas las que regulen cómo debe ser el alquiler y cuánto alquiler debe de existir de un tipo o de otro. Tras explicar la problemática con la vivienda de alquiler residencial, Navas ha explicado esta nueva medida que se espera que ayuda a rebajar la subida de precios. Nosotros tratamos de poner en marcha un incentivo que consiste en premiar precisamente a aquellos propietarios de viviendas que destinen su vivienda al alquiler residencial frente al alquiler turístico. Pero además va acompañado de una medida que es la que se ha aplicado este año, que es aquellas viviendas turísticas, le hemos quitado lo que es la subvención por ciudadano ejemplar. Con lo cual, mantener una vivienda turística produce o repercute en unos beneficios y unas plusvalías extraordinarias, pero precisamente por ello tiene que aportar mayor cantidad de impuestos que alguien que destina su vivienda a un fin social, como es el alquiler residencial de larga duración. Por eso hemos puesto este año 500.000 euros en la prueba para ver si somos capaces de inundar el mercado de vivienda residencial que permita hacer bajar los precios y que sea accesible para las familias. Por su parte, Torralbo ha ofrecido algunos detalles sobre la medida, como el requerimiento de estar empadronado en el municipio, así como haber depositado la fianza en la Junta de Andalucía. El plazo se iniciará el próximo 24 de agosto y será hasta el 18 de septiembre. Con esta subvención, como ya se comentó en el pleno, se quiere incentivar que los propietarios, personas físicas en este caso, destinen sus viviendas al alquiler residencial por un periodo mínimo de un año y hasta cinco años. Es importante destacar que sean beneficiaros los propietarios de personas físicas que deban estar empadronados en el municipio y, entre otros requisitos establecidos en la convocatoria, también deben tener la fianza depositada en la Junta de Andalucía. El presupuesto que movemos es de 500.000 euros para incentivar esta subvención y simplemente recordar que dichas solicitudes se presentarán entre este plazo del 24 de agosto y el 18 de septiembre. Una subvención con una partida de unos 500.000 euros que se adjudicará en concurrencia competitiva. El alcalde ha explicado los parámetros que se tendrán en cuenta para la baremación. Habrá una baremación y aquellos propietarios que tengan más puntos tendrán acceso prioritario respecto a los que tengan menos puntos. Para la baremación tendremos en cuenta el precio del alquiler mensual, tendremos en cuenta si el propietario de la vivienda solo tiene una vivienda para alquilar residencialmente o tiene varias viviendas, con lo cual ya es una actividad económica y tendrá otro tipo de tratamiento, y también la antigüedad del propietario que tiene una vivienda en el padrón municipal. Quiere decir que vamos a premiar a aquel que lleve tiempo en padrón en Benalmádena que su segunda vivienda la ponga a disposición del alquiler residencial y que encima tenga una renta en unos márgenes, entendemos, que razonables. Y se le va a beneficiar con una subvención de 650 euros para el caso de tres dormitorios o más, con una aportación de 400 euros para el caso de dos dormitorios y con 300 euros para el caso de un dormitorio. Para finalizar, Arnavas ha destacado que presenta la iniciativa con tiempo hasta la apertura del plazo para que todo el mundo pueda preparar la documentación y anuncia una posible ampliación del mismo. Como se puede solicitar a través de sede electrónica o se puede solicitar presencialmente, y para pedirlo presencialmente hay que pedir cita previa, anunciarlo hoy es para que la gente, el que no pueda hacerlo de forma telemática, pues que vaya ya solicitando la cita previa. Vamos a abrir durante 20 días el plazo de la convocatoria. Eso no quiere decir que si resulta necesario ampliar el plazo, lo vamos a ampliar, algunos días más, y nuestra idea es que esta convocatoria sea anual y que siempre estemos premiando a aquellos particulares o empresarios que tengan viviendas, segundas viviendas y quieran ponerlas al servicio del alquiler residencial, porque de esta forma podemos controlar los precios. Esto es oferta y demanda. Si conseguimos que haya suficiente oferta de viviendas en alquiler residencial, bajarán los precios, lo cual será accesible para nuestros vecinos y vecinas, y creo que desde la Administración tenemos la responsabilidad de permitir a nuestros ciudadanos el acceso de una forma razonable y a un precio justo a una vivienda digna. En un verano con la agenda cultural un poco más vacía que otros años, debido a la situación, las Administraciones públicas están haciendo un esfuerzo para animar a sus ciudadanos con todo tipo de eventos, a la vez que ayudan a los artistas locales a superar la difícil situación. El Ayuntamiento de Benalmádena celebra en agosto dos eventos que prometen hacer las delicias de vecinos y visitantes. El próximo día 14 tenemos la velada azul en el Auditorio Municipal de La Paloma, y los días 15 y 16 disfrutaremos en el recinto de Los Nadales con la velada de agosto. Los dos eventos han sido presentados esta mañana en Alcaldía por la concejera de fiestas, Pilar Ramírez. Seguimos con la programación de verano 2020 en Benalmádena, que con muchísima ilusión hemos preparado desde la Delegación de Cultura y Festejo de nuestro Ayuntamiento, pues para todos los vecinos y visitantes que nos quieran acompañar. Y bueno, pues este fin de semana tenemos un gran, un amplio abanico de actuaciones de artistas y grupos locales. La Edil ha repasado el cartel y los detalles de las distintas cintas que han preparado, comenzando por la velada azul, que llevará a los vecinos de Arroyo de la Miel el arte de Calima, el Morta o Araceli González. Comenzamos el viernes día 14 de agosto con la velada azul, que nos presenta el maravilloso grupo local nuestro Calima, un grupo que es raro que no lo conozca nadie porque es fantástico y anima muchísimo. Así que el viernes 14 de agosto contaremos con la actuación de Calima, el humorista El Morta y la gran artista de Copla, Araceli González. Todo esto será en el Auditorio Municipal del Parque de la Paloma a partir de las 9 de la noche. Por su parte, la velada de agosto contará con Priscila Ande Factory y Ginés González, entre otros. El sábado 15 de agosto contaremos con nuestro grupo local Nuevo Día. Aparte también nuestro grupo Alborea, vecinos de Arroyo de la Miel, y la gran actuación estelar de nuestro queridísimo y guapísimo vecino Ginés González, un artista por todo lo alto que cada vez va más arriba y yo de verdad que me alegro muchísimo. Y cómo no, contaremos también con la actuación de los papitos, que serán los que amenicen esta fiesta, los que presenten con tanta alegría como solamente saben ellos hacerlo. Y todo esto será en el recinto de los Nadal, el recinto ferial de Benalmádena Pueblo, igualmente a partir de las 9 de la noche. Y el domingo 16 de agosto, pues también tendremos la gran actuación de nuestro grupo local Rompeolas y nuestra preciosa artista local Priscila Ande Factory, y como actuación estelar a la gran Rocío Alba. Y cómo no, también amenizará y nos delitará con su gracia los papitos, el grupo Los Papitos. También en el recinto ferial, los Nadales, a partir de las 9 de la noche. Ramírez ha hecho hincapié en la importancia de apoyar a nuestros artistas locales en un año tan duro. Lo hacemos por ellos, porque es verdad que en este momento que estamos pasando tan difícil, necesitan toda nuestra ayuda. Y la verdad que un granito de arena que podamos hacer por ellos, pues bienvenido sea. Yo estoy muy contenta de que puedan trabajar, aunque sea un poquito aquí con nosotros, y en este momento es que lo necesitan muchísimo. Y yo de verdad le doy todo mi apoyo, y en lo que pueda colaborar con ellos, pues aquí estaré siempre. Finalmente, la concejala ha agradecido a vecinos y visitantes su esfuerzo para cumplir con las medidas de seguridad y higiene sanitarias, invitando a todo el mundo a disfrutar con las dos citas. Vecinos, vecinas, visitantes, desde aquí os damos las gracias por vuestro compromiso, por vuestra responsabilidad. Gracias por cumplir todas las normas de seguridad que estamos poniendo y ustedes están cumpliendo, con las mascarillas, distancia de seguridad, desde aquí os damos de verdad las gracias. Y os animamos a que participéis y a que disfrutéis de todas las actividades que ofrecemos. Ante la situación de crisis sanitaria que vivimos, el PSOE ha vuelto a insistir y reclamar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha el proyecto del ARE que supondría más quirófanos, más especialidades y más camas. Los secretarios generales del PSOE de Málaga y Benalmádena, José Luis Ruiz Espejo y Víctor Navas, se han personado esta mañana frente a las puertas del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena para reivindicar una vez más que se ejecute el proyecto de ampliación de especialidades del mismo. Navas ha recordado que en 2018 el proyecto ya contaba con un presupuesto de casi 5 millones de euros a falta de solicitación y que tras el cambio de gobierno de la Junta de Andalucía en diciembre del mismo año y hasta la fecha, ningún paso ha sido dado aún. Navas denuncia la dejadez del Partido Popular. En marzo-abril del año 2019 volvimos a reivindicar al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que continuase con el proyecto que se había puesto en marcha en el año 2018, que era la culminación del 100% de especialidades de este Hospital de Alta Resolución. Pues bien, a día de hoy seguimos prácticamente igual que hace año y medio con el cambio de gobierno. No sabemos cuándo se va a empezar, no sabemos si se va a culminar el 100% de especialidades que venimos reclamando y lo peor de todo es que, lo peor o lo mejor, es que el anterior gobierno de la Junta de Andalucía dejó prevista la cantidad presupuestaria, dejó licitado la redacción del proyecto y lo único que hace falta es salir a contratar las obras necesarias y el equipamiento para poner en marcha. Hablamos de una inversión de casi 5 millones de euros, que fue lo que se comprometió con el anterior gobierno de la Junta y lo que comprometió con el Ayuntamiento de Benalmádena. El problema es que a día de hoy no tenemos noticia alguna y lo que para el Partido Popular en Benalmádena era una bandera en el año 2018 parece que ha caído en saco roto. Y ya no hablo solo del hospital, hablo de una reivindicación por parte del Partido Popular que era la tercera ambulancia para Benalmádena, que aquello parecía que era el fin del mundo si no existía la ambulancia y hoy por hoy seguimos sin tener esa ambulancia. Entonces lo que le pido desde aquí al Partido Popular es que sean coherentes, que lo que pidan cuando están en la posición, ahora que tienen la posibilidad de llevarlo a cabo, que lo hagan, que lo hagan porque están gobernando la Junta de Andalucía. Y esto es bueno no para el Partido Popular ni para el PSOE, esto es bueno para los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. Y nosotros tenemos que defender los intereses de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Así que en lugar de mentir como está haciendo el candidato al Partido Popular respecto a la incautación, de los ahorros, el robo, etcétera, lo que tiene que hacer es realmente trabajar para lo que los ciudadanos le están pidiendo, que es en un contexto de una pandemia mundial, pues culminar, digamos, las necesidades de un hospital que tenemos en Benalmádena, que es un hospital de referencia en toda la provincia de Málaga, y ayudarnos a traer esa ambulancia que necesita Benalmádena. Eso es lo que le pide al Partido Popular, nada más. Y eso es lo que queremos reivindicar hoy aquí. Ruiz Espejo se ha sumado a esta reclamación por no entender cómo este proyecto, que ya estaba prácticamente listo para su ejecución, haya sido paralizado en un momento como este de crisis sanitaria, donde los hospitales de la costa sufren en mayor medida la ausencia de profesionales, especialidades, así como de camas. En plena pandemia que estamos sufriendo del coronavirus, hemos visto cómo la necesidad de infraestructura sanitaria es clave a la hora de afrontar una pandemia de este tipo. Y además hemos visto cómo en Málaga distintas especialidades de los hospitales malagueños se han tenido que trasladar a hospitales privados para poder dejar sitio para atender a personas contagiadas con COVID-19. Concretamente se han trasladado especialidades de Málaga a hospitales privados de Benalmádena. No tiene sentido tener disposición y tener sitio en una instalación pública y no acometer esa obra y tener que trasladar especialidades a centros privados. Creemos que es un sinsentido y por eso hemos venido reclamando que ahora es más necesario que nunca llevar a cabo esta reforma, esta ampliación y poner en marcha nuevas especialidades que permitan atender a la población de Benalmádena. Desde el grupo socialista vamos a reivindicar que de forma inminente el gobierno de Andalucía licite la obra de ampliación y reforma del hospital del CARE de Benalmádena y ponga en marcha esta actuación que entendemos que es clave también para la atención sanitaria de la Costa del Sol y porque además puede serlo también en una segunda ola del COVID que podamos tener en la provincia y en Andalucía. Por otro lado, Ruiz Espejo ha manifestado su preocupación ante la falta de medidas tomadas por la Junta para la contención del virus. Ha criticado la falta de reacción por parte de la misma en un momento en el que los brotes se suman por días y ante la inminente posibilidad de una segunda ola haciendo hincapié en la falta de profesionales en los centros de atención primaria, el cierre de los mismos en horario de tarde, falta de personal para las labores de rastreo así como para la atención telefónica. Por tanto, le reclamamos también desde aquí al Gobierno de Andalucía que de forma inminente proceda a rectificar las necesidades que hay en la atención primaria de toda la provincia de Málaga, proceda a la contratación de los profesionales necesarios, proceda a la apertura de los centros de salud por las tardes y proceda también a contratar profesionales para las labores de rastreo que eviten la sobrecarga en el resto de profesionales de la atención primaria porque es clave para poder de una forma definitiva evitar que sigan produciéndose brotes y que por tanto podamos tener una segunda ola del coronavirus en la provincia de Málaga y en Andalucía. Necesitamos un Gobierno que esté atento, que reaccione, que tome medidas y evidentemente en el ámbito de la salud y de la atención primaria que tome ya medidas urgentes para rectificar la situación que estamos teniendo. Acércate al golf es la nueva propuesta de la Escuela Municipal de Golf para motivar a aquellos quienes les guste este deporte y no se hayan atrevido a practicarlo aún. La Escuela Municipal de Golf de Benalmádena ha puesto en marcha la iniciativa Acércate al Golf con el objetivo de, como bien lo especifica su nombre, acercar el golf a todas aquellas personas interesadas en la práctica de este deporte y que por desconocimiento aún no se han atrevido a iniciarse en él. La planta superior del campo de prácticas de las instalaciones de Benalmádena Golf estarán disponibles durante las tardes para que todo aquel que quiera se pase y pueda conocer a través del personal especializado esta práctica deportiva. Sebi Montes, profesor de golf, ha comentado que si bien la creencia es que este es un deporte elitista, con esta actividad se pretende demostrar que es accesible a todos los bolsillos. Hemos iniciado este proyecto de aquí donde estamos, que es la planta superior del campo de prácticas. Lo hemos hecho de esta manera para intentar acercar un poquito más a la gente que nunca ha jugado al golf. Queremos mandar ese mensaje. Acercate al golf con precios muy asequibles. Hay gente que siempre pregunta, pero el golf sigue siendo un deporte caro. Al fin y al cabo el golf con tres euros ya puedes echar aquí una hora y pasártelo muy bien. En la academia contamos tanto con escuelas infantiles como de adultos y las clases particulares. Y esto lo vuelvo a repetir, acceso libre puede venir cualquier persona, acercarse a la tienda y alquilar el material o cualquier tipo de clase que impartimos. El concejal de deportes Joaquín Villazón no quiso perderse la inauguración de esta actividad poniendo en valor tanto las magníficas instalaciones como la iniciativa ya que el golf es un deporte que favorece la concentración y el buen estado físico lo que hace que pueda ser practicado tanto por niños como adultos. Y ha querido animar a todos los ciudadanos a acercarse a la escuela municipal para comprobar de primera mano todos los beneficios de practicar golf. El golf que están inaugurando, abriendo una nueva variante una nueva variante que es venir aquí a tirar unas bolas por la tarde en una hora maravillosa como es aquí, se puede estar con tu familia tomando una cerveza y tirando bolas a la vez. Entonces os animo a todos que os acerquéis por aquí, primero a practicar la modalidad del golf que creo que es muy bonita, a pasar un rato muy agradable aquí con una temperatura maravillosa que tenemos aquí en la escuela y sobre todo lo que os he dicho, practicar el golf, cogerle cariño y pasar aquí un rato agradable con una gran compañía que tenemos con unos grandes profesores que están intentando fomentar una gran escuela que tenemos aquí pero sobre todo animaros y pasaros por aquí y después opinar lo que queráis, pero primero intentarlo. Benalmadena Golf destaca por su reconocida escuela de golf con entrenadores muy cualificados que han pertenecido a las selecciones andaluza y nacional. Es muy solicitada tanto por jugadores noveles como ya experimentados y es pionera en el golf infantil donde aplica la metodología de enseñanza TPI. Y Sebi Montes, profesional de golf desde 1999 con una larga experiencia en el mundo de la competición y la enseñanza imparte clases desde principiantes a jugadores con alto nivel y forma parte de la escuela de Benalmadena Golf desde mayo de 2016. Para más información, todos los interesados pueden acudir a las instalaciones de Benalmadena Golf o bien a través de la web www.benalmadena golf.com. La Junta de Andalucía lanza una nueva convocatoria de subvenciones para escuelas de música y danza de cara al curso 2020-2021 con más de 335.000 euros y el objetivo de fomentar el desarrollo de sus actividades, cursos y talleres. La Consejería de Educación y Deporte ha convocado por un importe máximo de 336.535 euros la concesión de subvenciones a las escuelas de música y danza cuya titularidad sea de entidades locales o de entes y organismos dependientes de estas. Los ayuntamientos disponen hasta el próximo 7 de septiembre para presentar las solicitudes de este año 2020. El objetivo de estas ayudas es fomentar el desarrollo de las actividades y colaborar en los gastos derivados del funcionamiento de las escuelas con la finalidad de mejorar su equipamiento y facilitar el desarrollo de sus actividades tanto docentes como aquellas de carácter complementario que contribuyan a la formación del alumnado. La Consejería de Educación y Deporte considera que la contribución a estos centros es imprescindible para conseguir una sólida formación del alumnado ya que se presta especial atención a la educación musical temprana y al disfrute de la práctica musical y de la música como arte. También se inciden aspectos no sólo de formación puramente académica sino de otros ámbitos inherentes al hecho musical o dancístico en sus facetas históricas, culturales, estéticas y psicológicas con lo que se favorece de este modo el carácter humanista que exige la educación integral de este alumnado. En esta misma línea, la Consejería desarrolla diferentes iniciativas de fomento de las actividades artísticas para la mejora de la educación en su sentido más amplio. Así, Andalucía cuenta con una amplia oferta de enseñanzas de régimen especial y una importante red de centros entre los que se encuentran los conservatorios elementales, profesionales y superiores de música y danza. Centros que la Consejería de Educación y Deportes seguirá impulsando. En Gran Madena tenemos la Escuela de Música y Danza del Centro Municipal de Formación Permanente que ya tiene abierta su prescripción para el curso 2020-2021 desde el pasado 1 de julio cuando fue presentada por la Concejal de Educación y Cultura Elena Galán. Se puede pedir cita previa para realizar la prescripción presencial en el teléfono 952-566-549 del Centro Municipal de Formación Permanente de 9 de la mañana a 2 de la tarde o realizar dicho trámite a través de la sede electrónica municipal. La adjudicación de las plazas ofertadas se realizará según el orden que se establece en el registro de entrada de dichas prescripciones. Luisa Chicano repitió espectáculo en esta ocasión sobre las tablas del escenario del Auditorio del Parque de la Paloma en una noche llena de arte y embrujo. ¡Ay, queriendo me queda la muerte y yo te busco serrana! ¡Ay, por qué me duro si yo te vente! ¡Y yo te busco serrana! ¡Ay, por qué me duro si te vente! ¡Ay, por qué me duro si te vente! ¡Ayúdame, caballero! ¡Hasta! ¡Ay, al duro si te vente! ¡Ay, por qué me duro si te vente! ¡Ay, por qué me duro si te vente! ¡Ay, tan hermosa! ¡Ay, por qué me duro si te vente! ¡Ay, tan hermosa! La chibocita mare, ay la cabelo yo, ay la cabelo mare, ay la cabelo yo, la chibocita mare, ay la chibocita mare. La chibocita mare, ay la cabelo mare. La chibocita mare, ay la cabelo mare, ay la cabelo mare. La chibocita 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 mare, ay la cabelo mare. Es el momento para repasar lo más destacado del día en titulares. Benalmádena incentiva el alquiler residencial. Presentadas la velada azul y la velada de agosto. Ruiz Espejo y Navas reclaman a la Junta que reactive la reforma del ARE. Acércate al golf, nueva propuesta deportiva. Educación lanza nuevas ayudas para las escuelas de música y danza. Luisa Chicano repite con éxito esta vez en el Auditorio. Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en descenso en el litoral. Vientos de componente oeste más intensos en el litoral. La temperatura máxima prevista es de 30 grados y la mínima de 22. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de Facebook, Youtube y Twitter. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!